En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los recuerdos del devastador terremoto de 1985 vuelven a la memoria de los pobladores de Playa Azul, en el corazón de la costa michoacana, a unos kilómetros donde se registró el epicentro. Hoy, 28 años después, ya adultos, recuerdan que el miedo se apoderó de adultos y de los niños que ya estaban en las aulas y huían despavoridos. Cuando ese terremoto yo estaba en la secundaria, todos salimos para afuera del salón, unos nos tiraban y ahí salíamos gateando para afuera. Y los de la clase de apicultura, como se cayeron los cajones de abejas, salió aquel abeja, al ser unas bolononas de abejas que se le iban encima a los chiquillos y era una corredera adentro de la secundaria. Habitantes de Playa Azul narran lo que vivieron durante más de dos minutos que duró el sismo, que en su momento más intenso alcanzó una magnitud de 8.1 grados. Sí, pues comencé a sentir el temblor y empezó a tremar más huerto, se fue sacudiendo hasta que duró algún rato. Ya la segunda vez, ya de medio temblor para adelante fue más huerto. Con apenas 13 años en servicio, el Hotel La Loma, uno de los más prosperos de la región en esa época, fue destruido por el terremoto, sus dueños nunca pudieron rehabilitarlo. De pronto empezó a temblar y fue lo que acabó. Ya no hubo posibilidades de invertirle, inyectarle dinero porque era muy costoso. Mujeres que entonces eran adolescentes vuelven a sentir aquel temor de un mar convulsionado. Y después de unos minutos que se acabó el temblor, un hombre se dejó venir, el mar dice que se miraba aquella pader de agua que venía, pero recio. Llegó y al llegar aquí la esta como que reventó la ola y subió por arriba de las enrabadas y cayó a la calle. Muchos perdieron su patrimonio y hoy sigue lamentándolo. Pues ya que se quitó venirme para acá a ver cómo estaba, encontré aquí mi negocio y ya todos los pilastros esos hay, todos desbaratados ya. Nomás en cuanto no se cayó, pero sí, estaban ya desbaratados todos los pilastros. Ahí en Playa Azul quedan las ruinas del Hotel La Loma en espera de que un milagro reactive lo que fue un exclusivo complejo. Todo lo que mantiene en vida esto es una adverca que es la única que está más cercana al mar y viene gente los fines de semana y es lo que nos mantiene más o menos con la velita prendida, esperando en ayuda o que alguien compre o promueva el hotel. El terremoto de 1985, que dejó miles de muertes, desolación y gran parte de la Ciudad de México en ruinas, fue recordado este 19 de septiembre como uno de los hechos de la naturaleza más devastadores en México. Con información de Olaf Trujillo, Informa Cuasar TV.